Seguimos con el apartado de testing y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer sería explicar exactamente qué es lo que nosotros gestionamos a la hora de realizar peticiones HTTP dentro del testing del controlador que nosotros acabamos de crear. Fijaos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea de todo esto? La idea de todo esto sería realizar peticiones HTTP dentro de nuestras pruebas para poder comprobar si efectivamente funciona o no. Esto se podría hacer a través de Restemplate y también se puede hacer a través de mockmvc. ¿Vale? mockmvc es una clase muy interesante que se utilizaría a nivel de servlet. Como estáis viendo aquí, os he colocado primero las importaciones y luego lo que sería el código de funcionamiento y os lo explico con un poquito de calma. Si os dais cuenta es el mismo test de antes, lo único que os he incorporado un nuevo conjunto de importaciones y os cuento un poquito. Lo primero que nosotros hemos hecho hasta ahora sería tener acceso directo al controlador y luego una vez que tenemos acceso al controlador ya podíamos comprobar que el controlador es true. Es lo mismo que hemos hecho antes. ¿Qué hacemos a partir de aquí de diferentes? Si os dais cuenta, tenemos dos configuraciones base que son diferentes. La primera es que colocamos justo encima de la clase que coloca el test es ese arroba configure mockmvc para que configure el mockmvc por defecto para nuestra aplicación para empezar a lanzar peticiones. El segundo punto que necesitamos, si os dais cuenta, sería el s-autowired con el private mockmvc, mockmvc, es decir, donde nos traemos un objeto de tipo mockmvc para realizar las peticiones. Y luego, si os dais cuenta, la parte interesante de todo esto es que colocamos un método, un test, que sería un test que vamos a ejecutar, donde vamos a intentar realizar llamadas a través de ese dis.mock.perform. Ahí lo que vamos a hacer es intentar realizar llamadas. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo una petición de tipo get, donde pedimos a barra hello, donde le decimos, quiero que realices una petición de tipo get y quiero que vas a la ruta barra hello, lo que coincide exactamente con la ruta que nosotros teníamos configurado dentro del controlador que nosotros habíamos hecho. Lo siguiente que va a intentar hacer es imprimir por pantalla el contenido de la respuesta. Por otro lado, va a intentar comprobar que el status sea ok, es decir, que nos devuelve un status 200 ok a la petición que nosotros lanzamos. Y luego, si os dais cuenta, lo que nos va a hacer es un expect que el contenido sea de tipo string y que contenga la string de tipo hello, es decir, que comprueba a partir de aquí. Vamos a verlo esto directamente sobre el código. Fijaos que yo tengo el mismo código que antes, lo único que le he incluido, una serie de secciones. Veis que en este caso, yo le he metido la petición de tipo get, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Pero ahí podríamos meter .put, .post, .delete, .lo que sea, ¿no? Con las peticiones que nosotros quisiéramos hacer a partir de ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Fijaos, ¿no? Colocamos el auto arroba configure mockmvc, configuramos el auto wired del mockmvc, y aquí lo que hacemos sería el lanzamiento. Si yo lo lanzo directamente desde aquí, fijaos, que lo que me va a hacer es que me lo va a lanzar automáticamente. Vale, fijaos, ¿vale? Veis que aquí, estos serían los resultados de la respuesta que hace vía mock. Y te dice, he hecho una petición. Y te dice, es de tipo get, hello, sin parámetros, sin header, sin body, sin atributos, sin nada, ¿vale? Es decir, una petición plana, ¿vale? Sin prácticamente nada. Esto significaría que podríamos lanzar, evidentemente, cosas con la petición, ¿vale? Aquí te dice cuál es el manejador de la petición, que en este caso sería el maincontroller, y se supone que debería utilizar el método getString. Vale, a nivel asíncrono no ha hecho nada, no ha resaltado ninguna excepción, no ha manejado un model and view, no ha manejado nada, ¿vale? Pero sí emite una determinada respuesta. Esta respuesta sería un código 200, donde veis que nos devuelve un contenido, en este caso textplain, ¿no? Con un tf8, con un contenido, con un body, que sería hello, ¿vale? Y aquí ya nos daría el resto de comprobaciones. ¿Cuáles son las comprobaciones que estamos haciendo? Esta, ¿no? Ahí comprobamos que hacemos un status 200 ok, y en este caso, ¿qué? Buscamos que el contenido que nosotros tenemos vaya directamente con un hello, ¿no? Que sería la comprobación que nosotros queremos hacer. Esto, si estáis haciendo, si sabéis algo de temas de BDD o de Behavioral Driven Development, el given sería cuando nosotros cargamos la aplicación y cargamos el controlador, el when es cuando nosotros realizamos la petición al API REST que nosotros estamos haciendo, en este caso al barra hello, via get, y luego el then serían las comprobaciones que tú quisieras hacer a partir de ese punto. Entonces, si os dais cuenta, en este caso lo que tenemos sería como un caso completo de todas las operaciones que nosotros podemos realizar a partir de aquí, de todos los pasos que tenemos que dar para realizar un test sobre un API REST. Sería disponer del API REST en funcionamiento, que esto lo hacemos con el arroba Spring Boot Test, cargar lo que sería el gestor de peticiones, que sería el MOOC MVC, y luego ya a partir de ahí lanzar las peticiones e ir evaluando tanto el status que nos está devolviendo como el contenido que nosotros podemos colocar a partir de aquí. Si os dais cuenta, es súper sencillo a la hora de poder manejarlo y muy sencillo de poder ir ampliándolo o no y de poder ir haciendo peticiones a partir de ese punto conforme nosotros vayamos metiendo más cosas dentro de nuestro controlador. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y vamos incorporando nuevas funcionalidades. Hasta luego.